Ayer, en horas de la tarde, se encendieron los focos rojos en la zona del relleno sanitario intermunicipal de Calpan, que recibe los desechos que debe, que debería recibir los desechos de por lo menos 21 municipios, entre ellos Las Cholulas. Usted recordará que un grupo de pobladores, poquitos, son 10, 12 personas, que se autodenominan el grupo de los pueblos originarios, tomó hace ya varias semanas el relleno sanitario y ello generó una complicación tremenda para estos 21 municipios que han tenido que buscar dónde van a dejar su basura. Algunos hicieron convenios con el de Puebla, pero trasladar la basura, por ejemplo, desde San Pedro Cholula hasta Chiltepec, aquí en Puebla, es un recorrido de por lo menos una hora de ida, una hora de vuelta y claro que ello ha afectado el servicio de recolección en toda la zona metropolitana. Hay un mandato judicial que le permitió a la Profepa retirar sellos de clausura. Hay argumentos de universidades que indican que el relleno sanitario no está contaminando los mantos freáticos, pero lo que hay es un capricho de parte de un grupo de líderes políticos que acarrea a la gente para que tengan cerrado el relleno sanitario. ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer? Bueno, ayer llegaron camiones de basura a tratar de dejar los desechos, los ánimos se calentaron y esta es la historia. Este martes se encendieron los ánimos en las inmediaciones del relleno sanitario de San Pedro Cholula. ¡Oye, señor! ¡Cobarde! ¡Eche luz! Integrantes de los pueblos originarios que montaron un plantón desde el 21 de marzo agredieron a los camiones recolectores y policías que ayer arribaron al basurero. Desde esa fecha aquí no entra un solo kilo de basura. Los inconformes argumentan que el crecimiento de este depósito perjudicó los mantos acuíferos. Esto ha generado un conflicto grave de salud pública en los 21 municipios a los que brinda servicio. Recientemente, la Profepa retiró los sellos de clausura que colocó en el relleno porque se comprobó que no contamina al ambiente. Por esta razón, camiones recolectores de varios municipios acudieron al relleno con la esperanza de por fin descargar los desechos, pero los pobladores se negaron y para evitar que se acercaran, lanzaron piedras. Seguimos transmitiendo aquí para que esta basura no vuelva a entrar en nuestro territorio, no contamine el aire, el agua, la tierra. Asistiendo contra el Estado. Irónicamente, quienes tienen tomado el relleno para evitar que haya contaminación, decidieron prender decenas de neumáticos generando contaminación, gases tóxicos al medio ambiente. Los manifestantes, armados con palos, piedras e incluso escopetas, atacaron a los policías y a los camiones que emprendieron la retirada. A todo el que se acercaba, incluso a nosotros como medio de comunicación, nos lanzaban piedras. Los pobladores hicieron sonar las campanas de las comunidades para reunir a más gente y confrontar a los policías. Por su parte, los uniformados se reunieron a lo lejos para planear un acercamiento y liberar el relleno. Hasta los propios policías se tuvieron que alejar porque lo único que recibieron cuando llegaron fueron pedradas, personas con machetes y sí, uno que otro tenía escopetas y ellos fueron los que accionaron tiros al aire. Por eso es que se replegaron y a mi espalda lo que se puede observar en estos momentos es una junta para determinar qué es lo que van a hacer para poder ingresar, obviamente anteponiendo la paz, anteponiendo el diálogo. Sin embargo, quienes no permiten el diálogo y quienes están muy agresivos son los pobladores que tienen tomado el relleno sanitario. La Secretaría de Gobernación reiteró que no existe evidencia de contaminación, dictamen que avala la Conagua y la UAP, por lo que legalmente puede operar. Sin embargo, los pobladores se negaron a cualquier tipo de diálogo, bloquearon con llantas y fuego tanto la carretera Cholula-Calpan como la federal Agüezotzingo y para evitar una confrontación los uniformados prefirieron replegarse. Manuel, rara imagen. Matías, bolo.